Música Tu sentirá yo sentido, cual de todo siente más Si porque te amo rendido, dices que te vas, te vas A buscar un bien querido, pues anda ingrata y verás Música Pues anda ingrata y verás, de Dios tendrás el castigo Que pagos tan crueles das, aquel que te ama rendido Que ahí con el tiempo dirás, se va tu amante querido Se va tu amante querido, se te acabaran del velo Música Páseate como el debido, o como quieras hacerlo De Dios tendrás el castigo, de mí no tengas recelo De mí no tengas recelo Ni tengas que recelo Porque me das sentimiento, de que te vas a rodar Con tus lágrimas al suelo, por no saberte tantear Música Por no saberte tantear, en tus manejos chiritas Música La gente va a murmurar, y está murmurando ahorita Dame un adiós y te vas, y un beso con tu boquita Música Un beso con tu boquita, no seas ingrata mujer Música El corazón me palpita, por un tirano caer Y mientras Dios me dé vida, no más tuyo yo he de ser Música Ayer, despedida se la dirá, pero no la traigo aquí Música Te la dejé a mi chatita, pa' que se acuerde de mí Como yo me acuerdo de ella, paseándome por aquí Música 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 Música